Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un pavor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, rogándote, en el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, ey Las morritas respiándome, ey Que dónde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Música 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 ¡Suscríbete! 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 Les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelanta este hermano, luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activos Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos puros, benjamines me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubicón Suman los criptos y bajo control los mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo no me acorda La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el elegua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Viviendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos Puros, benjamines me hacen generar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Let's sing a song full of hope, full of pain Why don't you sing along my friend For it's our last refrain Forever young, ever strong, ever brave Memories like this never end No, they don't fade away So when I'm gone, oh when I'm gone I'll be right there, close to the sun Keep holding on, keep holding on And I'll be right there, close to the sun Close to the sun Close to the sun Here's to the ones who let shine through the rain The ones who stood for something more We won't forget your names The tide is high, say goodbye We're sad and sad And all those midnight secrets told We'll take them to the grave So when I'm gone, oh when I'm gone I'll be right there, close to the sun Keep holding on, keep holding on And I'll be right there, close to the sun Close to the sun Close to the sun So when I'm gone, oh when I'm gone I'll be right there, close to the sun Keep holding on, keep holding on And I'll be right there, close to the sun Close to the sun And I'll be right there, close to the sun Very superstitious Riding on the road Very superstitious Let it spout to fall Thirteen months old baby I break the lurking glass Seven years of bad love I break the lurking glass For kissing in your pies When you believe in things That you don't understand Then you'll suffer Superstition ain't the way Mmm, very superstitious Wish you a faith in it Bring me up the bathroom Do all that you can Kill me in a daydream Kill me going strong You don't wanna save me Sad is my song When you believe in things That you don't understand Then you suffer Superstition is the way No limit in the sky that I won't fly for you No amount of tears in my eyes that I won't cry for you With every breath that I take I want you to share that air with me There's no promise that I won't keep I climb a mountain, there's none too steep When it comes to you There's no crime Let's take both of our souls And intertwine When it comes to you Don't be blind Watch me speak from my heart When it comes to you Comes to you Cupid and a lion arrow got your name on it Oh yeah Don't miss her on our love and regret yourself on it Oh Bluff your mind Clear your head Ain't gotta wake up to an empty bed Share my life It's just to keep Now that I give to you All of me When it comes to you When it comes to you There's no crime Let's take both of our souls And intertwine When it comes to you Don't be blind Watch me speak from my heart When it comes to you 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sigo aquí! ¡Gracias por ver el video! 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 You call the shots and I follow Sunrise but the night's still young No words but we speak in tongues If you let me I might say too much Your touch bled my vision It's your word and I'm just in an even soul But I'm not thinking straight Cause I'm off my face In love with you I melt my head so into you And I don't know how you do it But I'm forever ruined by you Can't sleep cause I'm way too fast Too late now you're in my blood Don't hate the way you keep me up Your touch bled my vision It's your word and I'm just in an even soul But I'm not thinking straight Cause I'm off my face In love with you I melt my head so into you And I don't know how you do it But I'm forever ruined by you Uh 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 ¡Suscríbete! They wonder, don't go there There's creatures who are hiding in the dark Then something came creeping It told her, don't you worry, just follow everywhere I go Top of all the mountains are falling low Give you everything you've been dreaming of Just let me in Everything you want, you're gonna be the magic star You'll be told and you'll be safe under my control Just let me in She knew she was hypnotized And walked in a cold thin ice Then it broke and she awoke again But then she ran faster than Start screaming Is there someone out there? Please help me, come get me Behind her, she can hear you say Follow everywhere I go Top of all the mountains are falling low Give you everything you've been dreaming of Just let me in Everything you want, you're gonna be the magic star You'll be told and you'll be safe under my control Just let me in Just let me in Oh, 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 oh oh, 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 oh oh Gracias por ver el video.